Hoy vamos a aprender a realizar este hermoso body para bebés de tres meses Vamos a iniciar por el patrón, acá lo tenemos, para realizarlo vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar como margen dos líneas, una horizontal y una vertical colocamos un punto en la unión de las dos líneas, desde este punto medimos 6 centímetros colocamos un puntito por acá, desde este punto medimos 5 centímetros y colocamos un puntito por acá bajamos un centímetro, colocamos un punto y trazamos una línea recta para obtener así el declive de hombros desde el punto inicial bajamos 2 centímetros, colocamos un punto y trazamos una línea curva para obtener el escote trasero desde el punto inicial bajamos 7 centímetros, colocamos un punto y trazamos una línea curva obteniendo así el escote delantero desde el punto inicial bajamos 12 centímetros, colocamos un punto, medimos 12.5 centímetros y colocamos un punto por acá desde este punto trazamos una línea curva para obtener así la sisa uniendo con el declive de hombros estamos trabajando con la cuarta parte, la mitad de la medida de la parte trasera y la parte delantera desde el punto inicial bajamos 42 centímetros, largo total de la parte delantera colocamos un punto, hacia adentro medimos 4.5 centímetros colocamos un punto y trazamos una línea recta uniendo puntos desde este punto bajamos 5 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro colocamos 4.5 centímetros al igual que acá unimos con línea recta, este es el doblez de la tela, parte trasera y parte delantera más corta desde este punto, parte baja de la sisa, vamos a medir hacia abajo 22 centímetros colocando un punto desde este punto vamos a unirlo con este que está acá en la parte de abajo con una línea recta desde este punto vamos a unir con esta parte trazando una línea curva, parte delantera esta es la parte delantera y también la parte trasera, por acá va el doblez de la tela para obtener ambas partes, estamos trabajando con la cuarta parte, la parte trasera es más larga y la parte delantera más corta, vamos a colocarle el centímetro de costura por todo el contorno y cortamos la tela guiándonos de este patrón este patrón va a llevar unas mangas, por acá la tenemos en la parte inferior trazando línea horizontal, línea vertical, uniendo estas dos líneas, colocando un punto inicial desde este punto vamos a medir 20 centímetros hacia adentro este es el doblez de la tela, colocamos un punto por acá bajamos 8 centímetros, como le indica la imagen, colocamos un punto desde este punto medimos 11 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro medimos 5 centímetros, colocando un punto desde este punto vamos a trazar una línea curva dándole esta forma, esta figura y unimos los puntos por acá en la parte inferior así vamos a obtener dos mangas, por acá va el doblez de la tela estas mangas va a llevar en la punta o en el final, en los extremos, un faralao para realizar este faralao también le realizamos un patrón, por acá lo tenemos en la parte superior y para iniciar siempre trazamos línea horizontal, línea vertical, uniendo las dos líneas con un punto base acá lo tenemos, desde este punto vamos a medir 6 centímetros colocando un punto por acá luego de este punto medimos 11 centímetros y colocamos un punto por acá desde el punto base medimos 6 centímetros por acá, colocando un punto al igual que acá y bajamos 11 centímetros más, al igual que acá las mismas medidas y trazamos línea curva para unir los puntos a manera de compás vamos a medir 11 centímetros, 11 centímetros por todo el contorno de esta forma vamos a obtener un faralao o un círculo tipo plato por acá va el doblez de la tela por uno de los extremos y cortamos la tela de esta forma dos mangas, para las dos mangas va doblada de esta manera tenemos la tela previamente cortada por acá la tenemos, un color rojo fuego en tercio pelo súper linda, súper elegante para una ocasión especial las pequeñas de la casa se verán hermosísimas muy bien, tenemos acá la parte trasera y la parte delantera para que se observe mejor acá tenemos la parte delantera, es un poco más corta en la parte inferior por supuesto tiene el centímetro para la costura en la parte superior también el escote un poco más bajo el doblez de la tela va hacia un lado así esta es la parte delantera y con el mismo patrón también vamos a obtener la parte trasera lo cortamos exactamente igual guiándonos del patrón también cortamos las mangas por acá está en esta ocasión lo realizamos con esta hermosa tela en tercio pelo stretch ustedes pueden realizarlo con la tela de su preferencia preferiblemente algodón, una tela stretch lo cortamos exactamente igual y también le colocamos el centímetro para la costura a las medidas al igual que el farolado de las mangas por acá lo tenemos cortado tipo plato con el doblez de la tela hacia un lado y con una abertura hacia un lado tenemos dos para ambas mangas muy bien ahora el paso siguiente es unir las piezas pueden observar el patrón recuerden que es para una niña aproximadamente de tres meses de tres a cinco meses muy bien vamos a unir por hombros colocamos las partes principales hacia adentro y pasamos costura recta y zig zag luego de realizar esta costura recta y zig zag ya unimos parte trasera con la parte delantera por hombros el paso siguiente es colocar un refuerzo a manera de bies en el cuello para ello tenemos por acá una franja de tela por acá la tenemos la cortamos al cejo de forma inclinada mide 2.5 centímetros de ancho vamos a colocarla en uno de los lados de los hombros dejando un centímetro y pasamos costura recta por todo el contorno uniendo el centímetro del otro extremo acá luego de realizar esta costura uniendo ambos extremos vamos a abrazar el orillo de esta forma doblando un centímetro hacia adentro y volviendo a pasar costura recta por todo el contorno del cuello realizamos esta costura de esta manera de esta forma abrazamos todo el orillo y realizamos el refuerzo a manera de bies por todo el contorno nos queda muy muy bonito este acabado así nos queda en la parte interna el paso siguiente es colocar mangas por acá la tenemos y para colocarlas tenemos acá las dos mangas vamos a encarar partes principales así y vamos a iniciar desde la parte baja de la sisa vamos a ir pasando costura poco a poco por todo el contorno por toda la curva de la sisa hasta llegar hasta el otro extremo vamos a realizar una costura recta y zig zag si tenemos overlock también podemos realizarlo este mismo procedimiento vamos a realizarlo del otro lado muy bien ya realizamos la costura colocamos por toda la curva de la sisa las mangas así con una costurita recta y zig zag en ambos lados luego de realizar este paso vamos a continuar colocando las piezas por acá tenemos el farolado de las mangas así nos queda vamos a colocarla encarando partes principales así partes iguales juntas y desde el extremo de un ladito vamos a irla colocando hasta llegar al otro extremo vamos a ir realizando los ruches de lado y lado muy bien ya realizamos esta costura así realizamos costura recta y zig zag para colocar el farolado en las mangas el paso siguiente es pasar costura uniendo los laterales a partir de la parte baja de las mangas vamos a unir mangas cerrando mangas y cerrando laterales colocando bien derechitas las costuras pasamos costura recta y zig zag en ambos lados lista la costura ya cerramos mangas y laterales con esta costura una sola costura recta y acompañado del zig zag cerramos laterales de este hermoso bode el paso siguiente es la parte inferior para realizar la parte inferior vamos primeramente a cerrar acá este es para el lado de las mangas realizando un dobladillo de medio centímetro luego medio centímetro hacia adentro y pasando costura podemos realizar también un overlock en la parte de la pierna o de la entrepierna vamos a realizar un bies o un refuerzo por acá tenemos estas franjas de tela las cuales miden 2 centímetros o 2.5 centímetros de ancho y el tamaño que requiera acá en esta parte vamos a encarar partes principales y vamos a realizar una costura recta luego de realizar esta primera costura vamos a abrazar el orillo introduciendo un centímetro hacia adentro y pasando costura recta hasta llegar al otro extremo del otro lado igual realizando esta costura ya colocamos los refuerzos en la parte de las piernas es sumamente fácil colocando estas franjas de tela de 2.5 centímetros de esta forma en ambos lados el paso siguiente es colocar un refuerzo acá en la parte baja donde vamos a ubicar botones y ojales para ello tenemos dos rectángulos de la misma tela tiene medida de 10 centímetros de largo y de ancho 6 centímetros tenemos dos y vamos a abrazar así vamos a doblarla dejando la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura recta por ambos lados para luego colocarla acá este mismo procedimiento vamos a realizarlo con el otro rectángulo muy bien ya realizamos las costuras rectas en ambos lados volteamos hacia la parte principal así y ahora sí vamos a encararla por acá por la parte principal de la parte trasera y vamos a pasar costura recta por acá luego vamos a doblar hacia adelante y volvemos a pasar pesponte lista la costura colocamos el refuerzo en la parte inferior donde vamos a colocar ojales y en la parte delantera del mismo procedimiento del mismo modo para colocar botones por acá los tenemos vamos a colocarle tres botoncitos en la parte delantera y en la parte trasera tres ojales lista la costura realizamos los ojales y los botones los colocamos con hilo y aguja colocamos este detalle en la parte inferior podemos jugar con la gran combinación de colores para realizarle también un detalle un lazo y este hermoso outfit no puedes dejar de hacerlo para las consentidas de la casa si te ha gustado este proyecto no olvides compartir darle me gusta activar la campanita de notificaciones y hasta el próximo proyecto